Yo siento un amor y no está mal Suena guitarra, amigo, por favor, suena guitarra, amigo Solo sé que tu corazón no ha sido el tiempo más Suena guitarra, suena guitarra, amigo, por favor, suena guitarra, amigo Solo sé que si mismo vas a lograr Tienes que saber que eres dueña de mi vida Y mi lindo signo Tienes que ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!